150 kilómetros de la ciudad capital del departamento con una ambulancia, me supongo que es importante, ¿no? Exactamente, hoy estamos acá en Cuchillas de Guavillú, en la policlínica nuestra de ACE, que pertenece al medio rural. Es una policlínica que tiene una atención de unos 500 pacientes y teníamos una enorme necesidad de que no contábamos con ambulancia. Acá había una ambulancia que desde febrero, el 4 de febrero, que se rompió, digo, no tenía, y bueno, y hoy contamos, gracias a las gestiones del Presidente de la República, contamos con una unidad cero kilómetro, una Hyundai, totalmente equipada para las necesidades del medio. En estas actividades, en estas giras por el interior, donde se está en contacto con los directores de la RAP y con los médicos a cargo de la policlínica, ¿qué es lo que se percibe, qué es lo que se demanda, digamos? Nosotros desde ACE tenemos, para política, para este quinqueño, el potenciar el primer nivel de atención y el potenciar específicamente lo que es la salud rural. Nosotros ahora paramos en Valentín, en el pueblo de Valentín, que estuvimos con el doctor Ramón Soto, ya venimos teniendo reuniones con el gremio de FEMI, trabajando este tema, que es potenciar la salud rural desde un punto de vista bien objetivo. Hoy en día son médicos de medicina general, son médicos de familia, muchos de ellos que están radicados en las localidades, a otros los tenemos que lograr radicar, como por ejemplo acá, acá en Cuchillas de Guavillú tenemos una doctora, la doctora Gabriela Medina, que viene 15 días al mes. Ella viene en días alternos para poderse ubicar. Estamos ahora haciendo gestiones con Mides para ver si la podemos radicar y también buscar complementación con los otros prestadores hasta para poder abonar sueldos mejores y poder ir manteniendo el personal de salud en las localidades, lo cual es muy importante.